¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces nuestro invitado en esta tarde, Rainero Lalo Pinares. Bienvenido, distinguido. Amén, amén. La gloria de Dios. Dios es bueno, Dios está aquí. Hay una presencia hermosa. Hay personas ahora mismo que necesitan de una palabra. Hay personas ahora mismo que le damos la oportunidad para que llame. Llame ahora para orar por ti, por ese problema que te agobia. Llama al 829-616-2628. Es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Activa tu fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no sé por el proceso que tú estás pasando, pero hoy Dios te dice que active tu fe porque va a recibir sanidad, va a recibir salud. Dice la Biblia que cosa mayor que la que Él hizo, nosotros haremos. Por lo tanto, activa tu fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Activa tu fe. Llama al 829-616-2628. 829-616-2628. Llama porque queremos orar por ti. Expresa lo que sientes. Habla. Si te quedas callado, reprime. Saca toda melancolía de tu mente. ¿Qué es melancolía? Vivir y rumiar en el pasado. No te melancolizando en el pasado. Vive el presente. Es tiempo de que busque a Dios. Es tiempo de que te refugies en Él, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay alguien que está aquí en línea y me gustaría escucharlo. Mi hermano Igor. Igor Martínez. Que está en línea. Igor, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Igor está afuera del país. Y está el hijo de Frédire Martínez, el Pachá. Sí. Que es copastor de la iglesia Buenas Nuevas. Que también está viendo el programa en esta hora. Igor Martínez. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios bendiga a tu madre y a cada uno de tus hermanos. Le doy las gracias a Frédire Martínez, que me escogió. Sí. Porque dice la Biblia, la Biblia no, un refrán. Que el ingrato no tiene memoria. Sí. Y hay que ser agradecido. Yo voy para seis años trabajando con Frédire Martínez, el Pachá. Comencé ahí. Luego me llama John Berry y me dice, ven los jueves a este programa. Pienso que me va a dar diez minutos. Y me dio una hora. Luego me llama Emilio Ángel los viernes y me dice, pero si tú puedes estar donde el Pachá y puedes estar con John Berry, ven aquí los viernes. Entonces, en el canal 27. Y Dios abrió esa puerta también. Dios es un Dios de oportunidades. Luego me llama Ramón Núñez, en hilando fino. Me dice, ven para que empiece los lunes. Y la gloria de Dios, ahí empezamos. Luego canal 51, los viernes, donde siempre damos una pincelada. Hoy estamos en vivo, aquí en este programa, la gloria de Dios. Pero luego me llama Josie Esteban y me dice, de lunes a viernes, tiene pura vida de 11 a 12 de la noche. Y ahí estamos de lunes a viernes, 92.9 FM y 96.7 FM, todo el Cibao, en sintonía. Que no se pierden ese programa. De vamos a orar. Donde los lunes oramos por los matrimonios, los martes por los niños, los miércoles por los presos, por los sedientos, las viudas, los huérfanos, los desamparados, los jueves por las instituciones, las autoridades y todas las naciones. Los viernes por los jóvenes, por su salud, por un empleo, por una pareja, por su vida física, su vida espiritual. De lunes a viernes llevamos una palabra de Dios gratuitamente. Porque Dios paga mejor que el hombre. Tú sabes que... Te voy a interrumpir. No se te vaya la idea. Para enviarle un mensaje al Pachá. Hemos estado viendo en el programa donde el Pachá se siente muy dolido porque él ha ayudado a mucha gente, muchas operaciones, les regalan muchas neveras, muchos televisores, muchos electrodomésticos. Y que él dice que la gente son mal agradecidos. Haz bien y no mires a quien, Pachá. ¿Por qué? Porque a veces uno hace un bien a una gente y a esa gente no le corresponde con una gratitud para atrás, sino que viene un día, va a venir alguien como ha venido, que tú no le hiciste un bien y te va a ayudar a ti y eso es, tú estás recibiendo lo que tú diste. A ver, ¿me entiendes? A veces tú ayudas a una persona, esa misma persona no te ayuda a ti para atrás. Si no viene una gente, un día que tú no necesites, ni esa gente tú no la conozcas y te ayuda a ti. ¿Y quién fue que te la envió? Dios. Fue Dios que te la envió. Porque es una cadena. Haz bien y no mire a quien. Eso a propósito. Y que lo que sabe es tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Eso a propósito de que el Pachá ha estado diciendo que él ha ayudado a mucha gente y que en estos momentos de necesidad, de cuando el Pachá se vio en unos apuros, que lo votaron del canal, que lo votaron de allí, que perdió su candidato, que él ha ayudado a mucha gente y él esperaba como que esa gente iba a venir a darle una gratitud para atrás. Ayú, sigue ayudando a la gente, Pachá, que después va a venir alguien y te va a ayudar a ti. Ese es alguien que si a lo mejor tú nunca ni lo conociste ni le hiciste nada de un favor, te va a ayudar como recompensa, Rainero. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir, que él siga dando, él o el consejo. Y te voy a decir una cosa, el Pachá tiene un llamado. Es tiempo ya de que el Pachá deje de ser el Pachá y que sea Frédine Martínez. Sí. Que sea Frédine Martínez, porque ya es tiempo de buscar a Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle que en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inico su pensamiento y vuelva hacia Jehová. No es la fama, no es la fortuna, no es la falda. Es Cristo que puede cambiar tu vida. Es Cristo a esa persona ahora mismo que está viendo este programa. El Pachá es un personaje. El Pachá, yo no he visto una persona que ni le guste ni hablar. Un hombre que cuando sale... Cuando se monta en el personaje. Cuando se monta en el personaje. Entonces tú sabes que una vez un brujo está hablando, ese brujo se dice, ese no soy yo, es algo que tengo dentro. Entonces hay personas que se montan, que tienen un ser. O sea, y el Pachá es un hombre que no le gusta hablar, pero es tiempo de que se refugia en Dios, de que busque a Dios. Él logra antes de salir. Si él se le olvida orar, él se le vuelve a orar. Sí. Porque le gusta. Y tiene mucho público el Pachá, mucha gente que lo sigue. Yo soy uno. ¿Eh? Porque el que mira al Pachá, aprende. ¿Tú sabes por qué? Porque el Pachá es un tipo disciplinado. Sí. ¿Eh? Que no le gusta. Por ejemplo, si él te dijo a ti a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, no venga a las 3 y media, como hace el dominicano. Ya ahí mismo, tú te vas quemando en el examen. Pero estamos hablando de la palabra de Dios y su sabiduría, Reinerio Lara. Amén, amén. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí. Busque a Dios, refugiese en Dios. No se imagina cuántos presos ahora mismo, cuántas personas están libres de libertad. Que están en Cárcel Rafei, en Najayo 17, en Najayo 20 hombres, en el 15 de Azoa, en Moca. No se imagina cuántos presos hay. Da pena. Cuántos jóvenes. Por eso el pastor Emanuel Soriano está haciendo un trabajo junto con un equipo donde yo estoy ahí con él, llevando la palabra de Dios. Y le digo que Isaías 61 dice, que el espíritu de Jehová está sobre mí. Que me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los enotados y a los presos a apertura de las cárceles. Entonces, cuando tuve hambre y no me diste de comer, estuve expreso y no me fuiste a ver, fui forastero y no me vestiste, estuve enfermo y no me visitaste. Cuando se lo hiciste a otro, a mí también me lo hiciste. Vi a las cárceles, acordado de los presos, como que se tuvieras preso con ellos. Y lo único que uno se va a llevar es las obras que uno haga en esta tierra. Dios pagará a cada uno según sea sus obras. No había una persona que vendiera más que yo. Yo a mí me gustaba vender muchas cosas. Lápiz, lapicero, las escuelas, decía un discurso en las escuelas. Y todo el mundo me compraba stickers, mensajes. Pero, ¿de qué me valió? Nada de eso me valió. Pero sí te digo que lo más importante es salvar el alma para Cristo. Buscar personas que estén bajo el uso de las drogas, del alcohol. Y que tú le digas una palabra de sabiduría a una gente que está al punto de perder su hogar. Si tú que recogiste tu ropa para irte de tu casa, devuélvete. Porque Dios te va a pedir cuentas por tus hijos, por tu esposa, por tu familia. Devuélvete. Sé humilde. Cuando tú te humillas, Dios te ensalta en público. Por lo tanto, pide perdón. Y dile, Señor, quiero nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Entrando por el vientre de mi madre, como le dijo Jesús a Nicodemo. No. Es del agua y del espíritu. Hoy Dios quiere darte esa agua para que sacie para la vida eterna. Llénate de Dios. Dile, Espíritu Santo, guía mi vida. Ya no quiero ser el mismo, no quiero ser igual. Dile, Señor, quiero ser diferente. Suelta la mentira, el engaño, la falsedad. Hoy en día tengo 25 años conociendo a Ramón Núñez. Y recuerdo una vez que le habló una mentira y quiero pedirle perdón ahora mismo. Porque le dije, Ramón Núñez, estoy en Italia. ¿Se recuerda eso? Estoy en España. Y se puso contento. ¡Ay, Dios, se fue para Italia! ¡Se fue para Nueva York! Y porque las redes sociales son un engaño. Y traje este tema. Porque hay personas que conocen a alguien por las redes sociales, un jovencito. Y te pone una foto y no es eso. Y cuando viene a ver, es para engañarte, para secuestrarte. Y tú confiando en eso. Y yo le hablé mentira a Ramón Núñez y quiero pedirle perdón. Y le dije hace 20 años de esto, estoy en Italia. Y él se puso contento. Y cuando le dije, no, yo estoy aquí en el país, se puso enemigo mío por más de un mes. Pero de verdaderamente no hable mentira. Dice la Biblia, ahí aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entregaré a él, cenaré con él y él conmigo. Como dijiste, en esa que estaba hablando, referente a una persona que ayudó, si le diste de comer, me diste a mí. Y si usted le diste a cualquier méndigo, me lo está dando a Jesucristo. Si no tenías ropa y me diste ropa, me la diste a mí. Dice Jesucristo, si tú te la diste a un méndigo, tú me la estás dando a mí. A mí. ¿Eh? Tú sabes que hubo una mujer que le dijo, Señor, yo quiero que tú vengas a mi casa. Yo quiero que tú vengas hoy, orando en el secreto. Y el Señor le dijo, voy mañana para tu casa, espérame, porque voy para allá. Y la mujer comenzó a limpiar y ordenó todo, hizo unos guandules bien hermosos para comérselo con el Señor. Y apareció un hombre con un saco y le dijo, mire, deme agua, deme comida. No, 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 hoy tengo visita en mi casa. Y no le dio nada. Cuando vuelve más tarde una señora, mire, por favor, deme comida. No, 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 hoy tengo visita, no puedo recibirte. Por tres ocasiones. Luego llega la tardecita, la mujer triste, con melancólica. Señor, me dijiste que venía y no viniste. ¿Por qué me hiciste esto donde te preparó una buena comida, un buen jugo? Y le dije, yo fui. Lo que pasa es que tú no me dejaste entrar. Hoy hay personas que tienen que dejar entrar a Dios en su corazón. Dejar entrar a Dios en su vida. Hoy Dios quiere reposar en tu casa. Hoy Dios quiere que tú le abras la puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta entre a él, cenaré con él y él conmigo. El enemigo entra sin tocar. No lo llame, no maldiga tanto. Hay personas que desde que se levantan es maldiciendo. Y eso no es de Dios. Es tiempo y quiero orar en esta hora por esa audiencia. Vamos a terminar con esta oración. Estamos llegando al final del programa para que le envíes el mensaje de la oración a nuestro público. Amén. Levanta tu mano ahí donde está. Libérate ahora mismo en el nombre de Jesús. Tú créele al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A una lista de todo lo que debe. Porque Dios va a pagar esa deuda. Dios va a restaurar tu hogar. Dios va a restaurar tu familia. Lee la Biblia. Ora y canta alabanza. Y verás como todo vas a cambiar. Suelta esa depresión. Suelta ese pensamiento negativo. Y busca a Dios. Amante, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias por este momento. Gracias por este programa. Gracias por tu presencia, Dios mío. Gracias por esa audiencia que estás ahí, Jehová. Ven, Señor, entrando a su corazón, Jehová. Dice tu palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque de él manda la vida. Dios mío, gracias. Gracias, Jehová. ¿A dónde iremos si no solo a ti? ¿A dónde iremos si solamente tú traes palabras de vida eterna? Fortalece, nos dirige, nos cuida, nos lleva. Llévate todo lo que no te agrada, Dios mío. Que la gente no se refugie en brujos. Que no se refugie en brujería, en hechicería, en hacer maldad, Dios mío. Que se refugie en Cristo Jesús. Que él es el camino, la verdad y la vida. Que la gente no ponga su esperanza en números. Que la gente no ponga su esperanza en las cosas vanas de este mundo. Sino que la pongan en ti, Señor. Mira esa gripe que ha azotado al mundo. Ese coronavirus, Dios mío. Es tu palabra que dice que vendrá hambre, peste, terremoto. En diferentes lugares. Que son señales del fin, Jehová. Sale esa mujer que está enferma de la gripe. Sale ese hombre, ahora mismo, Dios mío, que está depresivo. Señor, que la mujer lo votó, Jehová. Ahora, tú vienes obrando en ese hogar. Tú vienes obrando en esa familia. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Pásate la mano en el vientre, mujer, en esta hora. Si quieres tener hijos, pásate la mano y recibe sanidad. Recibe, ahora se van esos quites de los ovarios. Ahora, se ve ese dolor de cabeza. Se ve esa depresión. Ahora, en el nombre de Jesús. Y recibe a Cristo. Recibelo como tu único Salvador. Recibe paz. Paz. Dios está cambiando. Dios está cambiando la atmósfera en tu casa, en tu hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 ¿Quieres aceptar a Cristo? Repite tu oración. Y di conmigo, Padre Celestial. En esta hora, te acepto como mi único Salvador. Incribe mi nombre en el libro de la vida. Y que nunca más sea borrado. Lávanos con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste tu oración, ve a una iglesia cercana. Ve a una iglesia donde se hable de Jesucristo. Congrégate. Busca de Dios.